fue el fin de semana pasado cuando cristian castro anunció su reconciliación con mariela sánchez la novia con la que viajó a principios de 2024 méxico la empresaria de bienes raíces rompió el silencio hace unos días y reveló cómo se dio esta reconciliación entre ambos aseguró que retomaron la comunicación vía redes sociales y ahí tomaron la decisión de volver a pesar de haber hecho oficial su regreso la pareja no había podido reunirse sin embargo mariela subió a su cuenta de instagram una fotografía junto al intérprete de azul dándole muy cariñosa y le dedicó una breve frase para reiterar que están juntos la única solución es el amor te amo fue el programa de espectáculos chisme no like el que filtró una conversación entre mariela sánchez y una amiga en la cual la empresaria no habla bien de cristian castro es un sucio vivió en mi casa un mes sé lo que es a mí no me aguanta soy muy ordenada y tengo una vida reordenada él quería salir corriendo no aguantó soy muy impecable además mariela aseguró que no estaba nada satisfecha con el desempeño de cristian en la alcoba pues dijo que era malísimo malísimo en la cama está muy feo físicamente los comentarios míos son todos buenos yo nunca más vuelvo a hablar con cristian él lo sabe no se va a acercar a mí yo me fui luego del gran revuelo que causaron estas conversaciones mariela sánchez se disculpó públicamente asegurando que había cometido un grave error al hablar así de cristian castro a través de su cuenta de instagram la empresaria subió una historia en la cual señaló que durante su ruptura de casi tres meses con cristian le afectó mucho y además estaba muy enojada con él además lamentó haberse prestado a un juego de redes sociales en el cual habló desde el despecho y dejó en claro que cristian castro es el amor de su vida hablo de mi relación con cristian en este momento durante mi separación estuve muy triste y enojada lamentablemente me presté a un juego de redes sociales que hoy me hace sentir mucho peor siempre sostuve que estoy muy enamorada y hoy tengo que admitir que cometí un error terrible al hablar barbaridades desde mi enojo y mi despecho solo tengo que pedir disculpas al amor de mi vida cristian castro a su familia la mía y sus clubes de fans hasta el momento cristian castro no ha dicho nada al respecto sobre estos audios o sobre las disculpas que ofreció mariela sánchez públicamente no ha dicho nada al respecto